En una isla de cierta tendría que dormir con un ojo abierto Te diagnostico con J He empezado a escribir un libro Sobre las maravillas del mundo En la primera página estás tú He empezado Ay, qué bonito ¿Qué digo, madre? ¿Qué digo? Yo también te quiero Yo también te quiero Te estoy aprendiendo Qué lindo Maldito Sim Qué gracioso Ustedes saben Qué es lo que es tener un gato Encima y no poder moverse No